El fabricante alemán de motores y electrodomésticos Bosch informó de que redujo en 2016 el beneficio neto atribuido un 39% hasta 1.949 millones de euros respecto a 2015 tras el aumento de costes e inversiones y pese al incremento de la facturación. Bosch apuntó también que el resultado operativo se redujo en el mismo periodo un 27,3% hasta 3.335 millones de euros, mientras que la facturación mejoró el año pasado un 3,6% hasta 73.129 millones de euros. Los tipos de cambio tuvieron un efecto negativo de 1.300 millones de euros, por lo que de descontarse estos efectos el volumen de negocio hubiera subido un 5,5%. Además, el fabricante alemán apuntó que incrementó el año pasado los costes en investigación y desarrollo un 9,5% hasta 6.954 millones de euros. Bosch, que va a vender su filial de motores de arranque a un consorcio de empresas chinas formadas por CMJ y el inversor financiero CRC y por unos 500 millones de euros, quiere incrementar la rentabilidad. En palabras del presidente de Bosch, Fallenberg Denner, las dos tareas que tiene ahora la compañía son incrementar la rentabilidad y acometer la transformación del grupo.